Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hable me puede oír. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el altar. Dios está aquí, 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 está herejeitor. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, queríamos compartirles esta alabanza hacia Dios y agradecerles por todas las cosas que nos han brindado. También agradecerles por el apoyo que siempre nos brindan en nuestros videos y un abrazo super grande y que Dios los bendiga.